Tocom o en nuestra oficina del Centro Comercial Isla Azul. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Onda Cero en Navidad. ¡Felices fiestas! Onda Cero. 12 del mediodía, 52 minutos, medios días. Sintonía Onda Cero 100.0 y Radio Sureste Madrid.com ¿Le parece a usted que a la 1 y 53 minutos ya... preguntemos al pueblo? La radio pregunta y el pueblo responde. El pueblo responde a las preguntas de... La sintonía de Onda Cero y Radio Sureste Madrid.com ¿Con qué preguntas sorprendemos hoy al pueblo? Pues escuche usted que esto no tiene desperdicio de ningún tipo. Ya sabéis que los Reyes Magos fueron a visitar al niño Jesús al Belén cuando nació. Pues vamos a ver si sabéis algo más. ¿Por qué llevaron los Reyes Magos, mirra, incienso y oro al niño Jesús? Vamos a ver si lo sabéis o no lo sabéis. ¿Sabe por qué los Reyes Magos llevaron al niño Jesús, mirra, incienso y oro? Hija, ya no me acuerdo. Al cabo de tantos años ya se me ha olvidado. Pero siempre se sabe eso, ¿no? Se ha visto. Sí, que yo qué sé. Era la tradición de los Reyes Magos. ¿Y a mirra qué es, por ejemplo? Ni idea. ¿Y sabe cada rey que llevaba? Pues tampoco me acuerdo. Hija, me estás haciendo una pregunta un poco antigua ya. Un poco antigua, pero siempre se lleva ahora que han venido los Reyes. A lo que lo llevan al niño Jesús de regalo, el incienso y la mirra y que era el otro. Incienso y oro. Y oro. Para ayudarle, ¿no? Porque el oro es carillo. Claro, claro, justo. ¿Sabe por qué los Reyes Magos llevaban mirra, incienso y oro al niño Jesús? No lo sé. Pero le suena que lo llevaban, ¿no? Sí, claro, que lo llevarían. ¿Por qué no? Pero entonces, ¿de qué más nos suena a los Reyes Magos? De los regalos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos al final? Los regalos. Los de los Reyes. Claro. ¿Y por qué se llama Magos? Porque serán los que hacen bien a la gente. Como un tipo de magia, ¿no? Ayudar. Una cosa para dar ejemplo a la vida. ¿Sabe por qué los Reyes Magos llevan mirra, incienso y oro al niño Jesús? No tengo ni idea. Se lo preguntaré a mi hijo. ¿A su hijo, que es pequeño entonces? Pequeñito, con siete años. ¿Y echa la carta a los Reyes Magos? A los Reyes Magos y a Papá Noel. También se lleva las dos cosas, ¿no? Las dos cosas. Ahora está todo más moderno. Antes a lo mejor solo venían a una cosa. Ahora vienen a dos y a veces hasta tres. ¿Todos los días regalos? Todos los días. El 24, el 31 y el 6. ¿Y el 6? Ah, y el 31, ¿por qué? También, porque en casa de su abuelita, el día 31 le echan también los Reyes Regalos. ¿Tienen un poco adelantados? Mucha suerte tiene, mucha suerte. ¿Sabe por qué los Reyes Magos llevan mirra, incienso y oro al niño Jesús? Ni idea, ¿no? Pero le suena que llevan eso, ¿no? Sí, eso sí me lo sé, pero no sé por qué. ¿Y qué sabemos de ellos entonces? Yo ya lo tengo olvidado, ya no. Pero traen regalos y eso, ¿no? Algo, algo cae, algo sí, algo dejan, sí. ¿A usted le dejan algo? Sí. ¿O carbón? No, carbón no. A mí me dejan algo regalo, alguna sorpresa, sí que me dejan, sí. Y eso del carbón, ¿alguna vez le ha traído usted carbón o no? No, 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 a mí no. Se suele decir, pero luego al final nunca cae, ¿no? Sí, hombre, a los niños sí que les cae, sí. Si son malos, se suelen portar bien, entonces. Sí, sí. ¿Sabe por qué los Reyes Magos llevan mirra, incienso y oro al niño Jesús? Pues no. ¿No tienen idea? A mí mismo no. ¿Pero sabe por qué se llaman Reyes o Magos? Porque son magos, porque dicen que te traen las ilusiones, ¿no? Y regalitos, ¿no? Claro, efectivamente. Pero, ¿y eso del carbón también es cierto o no? No, lo sé, eso cada uno que diga lo vea como quiera. Luego hay que ser bueno, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, para que no te traiga carbón. Bueno, si es carbón con azúcar es bueno, ¿no? Es bueno que luego se termina comiendo, igual es un regalo. Eso te digo, es un regalo. A caballo regalado no le viene ese liente. Liente, efectivamente. Bueno, bueno, a la hora de recibir regalitos, todos los cogemos con las manos abiertas. Pero parece ser que a casi nadie os suena cómo empezó todo esto, ¿eh? Y es que a los reyes magos de Oriente se les conoce por la visita que hicieron al pesebre donde nació Jesús. Acudieron desde países extranjeros para rendirle homenaje y entregarle unos regalos simbólicos, que luego veremos por qué, que esa es nuestra pregunta de hoy. Según la historia evangélica, no se dice ni que fueran tres, ni que sean reyes ni magos, pero a lo largo de su trayectoria han ido tomando esa forma que concluye en los reyes que conocemos actualmente, Melchor, Gaspar y Baltasar, nombres que se le dieron en el siglo V. Y ya sabemos desde pequeños que van siguiendo una estrella para buscar al rey de los judíos, que ha nacido en Jerusalén, más concretamente en Belén. Y a él le ofrecen el oro, el incienso y la mirra, regalos que no fueron elegidos por casualidad, sino que el oro se le daba por ser rey, ya que es el más valioso de los metales, y se lo entregaba Baltasar, de raza negra y procedente de África. El incienso, que son resinas aromáticas naturales, que al arder desprende un olor característico, se lo dio Gaspar, el rey rubio procedente de Asia, como símbolo de ser un dios. Y la mirra, que es una sustancia rojiza aromática, muy valorada en la antigüedad para hacer perfumes, se la entregó Melchor, que procede de Europa, como símbolo de ser un hombre. Por lo que se le entregaron estos productos por los conceptos de rey, hombre y dios, y no por ser lujos o cosas caras, como se puede pensar ahora. Y nada más, yo me despido por hoy, os recuerdo el teléfono de nuestra emisora para que nos propongáis cualquier tema que os interese, y es el 91 872 99 16. Y si queréis volver a escuchar el programa, podéis hacerlo en nuestro perfil de Facebook Onda Cero Arganda o en nuestra página web radiosurestemadrid.com. Que tengáis un buen día, hasta mañana. Adiós querida, adiós, 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 las respuestas del pueblo y las preguntas de la radio. En medios días, sintonía de onda cero, 100.0 de su frecuencia, módula de radiosurestemadrid.com. En este instante, amigos, es... pues mire, las 12 y 59, queda un minutito antes de alcanzar el boletín informativo Noticias de la UNA. Desea alquilar un coche, furgoneta o camión, la solución es Autostrada. Autostrada.